Leonardo Silva Revisorio 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 Alguna vez se dedicaron a una canción en pareja. Terminaron con la persona y cuando ya no estaban juntos, no la podían ni escuchar. Y si la canción era de reggaetón, no la podían ni bailar. Se imaginan que en lugar de perder a una persona en una relación, perdonamos a una persona en un acto violento. Pueden imaginarse el dolor que ocasiona esa pérdida. Las preguntas sin responder que comenzarán a llegar. El dolor guardado y la impotencia de poder hacer algo. Muchas veces no hay sentencia y aunque castiguen a la persona, la vida no se puede recuperar. En Guatemala cada dos horas fallece un guatemalteco a causa de la violencia. Pero no se trata solo de datos. Hay historias detrás de esto. Les comento que esta es la canción favorita de Roberto Omezquita. Roberto Omezquita fue padre, fue hermano, fue amigo. Roberto falleció en un acto de violencia. ¿Qué sintieron al escuchar esta canción? Ahora imagínense a su familia. La persona ya no está y ahora su familia tiene que aprender a manejar el dolor estando conscientes de que este no es para siempre. Pero ¿cómo lo hacen? Porque no es cortar con alguien. Es que esta persona ya no está. A este proceso le llamo expresio sanare. Sanar expresando. Yo sí creo que se puede sanar a través de la expresión. Y cuando nos expresamos podemos llegar más allá de lo que imaginamos. Una generación que se expresa es una generación conectada. Estando conectados podemos encontrar soluciones a los grandes problemas. Y bueno, por muchos años ha sido voluntaria de varias organizaciones. Lo curioso fue que llegó un punto en el que todo se unió. Una organización que previene la violencia y trabaja con diversas instituciones y jóvenes. Y una organización que impulsa el arte en Guatemala. La clave, nos unimos con un mismo objetivo. Transformar a través de la expresión. Y claro, el arte es una forma de expresar. Estos murales son el resultado de un proceso de homenaje a personas víctimas de la violencia. Estos murales son expresiones urbanas que buscan la reflexión interna. Están allá afuera para que nos ayuden a reflexionar. Para conmovernos. Para que nos demos cuenta de que esto no debería pasar. Cada mural tiene una historia. Se entrevistó a la familia de tres víctimas. Esas entrevistas sirven para liberar. Para expresar. El objetivo de estas entrevistas es que las personas se enfoquen en la parte positiva de esto. Que recuerden los chistes que la persona hacía. Las anécdotas que contaba. Las canciones que escuchaba. Los lugares que visitaba. Esa es la clave. Porque dejan de enfocarse solo en la parte dolorosa. Y se empiezan a quedar con la parte positiva. Esa es la persona a la que les hablaba al inicio. Don Roberto es una expresión. Su recuerdo había estado guardado por muchos años. Pero llegó el momento en el que su recuerdo salió y se expresó con mucho color. Con la ayuda de artistas voluntarios se hizo este homenaje. Entrevistamos a las familias. Esto ayudó a que se abriera el diálogo en un tema del que no se podía hablar. El mural fue un paso hacia la dignificación de esta vida perdida. Expresaron, el dolor salió y ahora pueden entrar nuevos sentimientos. ¿Qué creen que pasó después? Esta es una idea para transformar. En todo el mundo vemos personas haciendo esto. En Bogotá se hacen murales para reconocer a jóvenes líderes comunitarios. En El Salvador para reconocer a jóvenes líderes. En Guatemala hacemos murales para reconocer la vida. Los espacios están ahí y ustedes pueden ser parte de este cambio. Se imaginan una generación sin violencia, llena de arte y expresión. Una de las cosas más importantes para dar paso a la acción es sensibilizarnos y aceptar que es importante. Porque si no te parece importante te quedas en casa viendo Netflix. Al dar el paso el gran reto es mantenerse. Siempre hay personas con las que hay que probar trabajar. Lo difícil de esto es establecer relaciones como personas reales que van hacia un mismo objetivo.